Hola, soy Lupinia de México. Estoy muy feliz por representar a mi cultura y a mi cultura. Estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y a mi país. Gracias por todo el apoyo, por todo lo que me han ofrecido en todos estos momentos en los que he estado en X-Cosmo World 2019. Muchas gracias.